Los basquetbolistas turueños desde ya se están preparando para las próximas justas departamentales que se disputarán en el año 2019. El equipo de la Villa de Céspedes tiene como reto derrotar a los equipos más fuertes del departamento. Hemos estado haciendo clases funcionales en el gimnasio Ochoa, hemos venido trabajando en lo que es fuerza explosiva y resistencia a la fuerza. Y hemos estado acá en el Benicio Echeverry trabajando ya en lo que es técnica y táctica. ¿Qué esperan de estas justas? Esperamos dar una buena participación, primero que nada es pasar las eliminatorias y ya llegar a los juegos departamentales a dar lo mejor. Nos hemos preparado mentalmente y físicamente para que ellos se vayan acostumbrando y que sepan que es un rival fuerte para que den lo mejor cada día. Desde ya se evalúan a los rivales que podrían participar en esta competencia. Sí, Cali es uno de ellos, igual que también Cartago y Buga, pues por ahí andemos escuchado. ¿Fácil o difícil vencerlos? Pues nada es fácil, es difícil por lo que Cali siempre como se ha escuchado es un rival fuerte, pero pues esperemos a ver que sean esas justas. El 2018 fue un año positivo para el hockey tulueño, pues el club en gala logró destacarse en varias competencias departamentales y nacionales, además de clasificar a deportistas a la selección Valle y preseleccionar a la selección Colombia. El balance positivo se vio reflejado en todas las categorías del hockey tulueño. Así lo ve a conocer Mario Herrera, el entrenador de esta disciplina deportiva. Satisfatorio totalmente, lo que se había planeado desde el inicio del año, pues todo se cumplió en un 90%, tuvimos algunas dificultades, pero todo lo normal. Se logró ir a todos los juegos departamentales, se logró ir a un nacional, se logró que tres deportistas fueran al proceso de selección Colombia en damas, dos deportistas en selección Colombia juvenil, se logró ir al proceso de selección Valle, se logró que en este proceso se quedaran también deportistas en representación de Tulua y se ganó el departamental en la SU-15. Estamos muy contentos porque el trabajo se vio desde enero y ya a hoy diciembre estamos culminando en un buen proceso.